Música Somos Zeyneken, una empresa social que documenta los conocimientos tradicionales y ancestrales de comunidades indígenas y campesinas para compartirlos a través de la internet. Viajeros de cualquier parte del mundo pueden acceder a nuestra plataforma web, elegir qué quieren aprender y viajar para vivir la experiencia. Un porcentaje del dinero de los viajeros va dirigido a impulsar proyectos de emprendimiento comunitario que mejoren la calidad de vida de los habitantes del lugar, permitiéndonos ser sostenibles y llegar a más comunidades. Música Mi tiempo con Zeyneken en Sierra Nevada fue increíble, gracias a los contactos locales con la comunidad y los indígenas aquí, fue una experiencia una vez en una vida. Gracias a apps.co, hoy es posible el desarrollo de nuestro emprendimiento digital. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.